Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Voz es Personas con Discapacidad. Yo soy su amiga Carla Vázquez y me da gusto que nos acompañen en esta nueva emisión. Hoy vamos a hablar de terapia asistida con perros. Y en el estudio nos acompaña Mariana Bernal y Juan Henderson. Ellos son miembros del Centro de Terapia y Adiestramiento Canino Jutepec. Así que quédense con nosotros que ya en un momento continuamos con Voz es. Terapia asistida con perros Ya les decía que hoy vamos a hablar de terapia asistida con perros. Y en el estudio nos acompaña Mariana Bernal y Juan Henderson. Ellos son miembros del Centro de Terapia y Adiestramiento Canino Jutepec. Bien dicen que los perros son los mejores amigos del hombre. ¿Qué cierto es esto, no? Hoy lo vamos a descubrir. Y me gustaría que nos platicaran en qué consiste la terapia asistida con perros. Bueno, la terapia asistida lo que consiste en guiar... El perro es un compañero de trabajo. No decían es que es una herramienta, es un compañero. ¿En qué consiste? En que nos va a ayudar a formar un vínculo con el paciente para lograr obtener lo que queremos obtener de ese niño o del adolescente o del anciano, ¿no? De la tercera edad. O sea, todo depende. Es un trabajo multidisciplinario en donde tenemos que tener una terapeuta o una psicóloga para que nos guíen qué quieren obtener. Entonces, lo que hace es que el perro es el vínculo, ¿no? Nos ayuda a generar ese vínculo para obtener la información deseada. ¿Y qué características hacen que el perro se vuelva una ayuda y un apoyo para dar estas terapias? Bueno, el perro, como sabemos, como tú lo dices, es el mejor amigo del hombre, ¿no? El perro en general es un animal social. Busca mucho el contacto físico. Y eso es lo que buscamos en las terapias, ¿no? En algunos casos. Pero, bueno, generalmente lo que queremos es que el perro disfrute, que disfrute la compañía del niño, de la persona con la que tenga que trabajar, el perro lo pueda disfrutar. Entonces, al momento que decimos es el mejor amigo del hombre, en realidad aquí con las terapias nos los hace muy válido, ¿no? ¿Y cómo es que logran integrar el entrenamiento y también la terapia, no? Pues esto, la verdad es que fue por una experiencia personal con Mariano, que es mi hijo de 13 años, en donde me habían dicho que trabajara con él las lateralidades con un perro. Yo no tenía ni idea qué era eso. Y, bueno, acudí con Juan y ya Juan, este, trabajamos un día y de ahí nos pusimos a investigar, ¿no? O sea, a investigar qué era. Este, tuvimos la oportunidad de trabajar con un veterinario, Guillermo Páez, que en paz descanse. Y él hace muchos años había intentado, ¿ah?, de meter lo que son estas terapias. Entonces, él nos empezó como que a capacitar. Ahora sí que en su consultorio me decís que ojalá lo logren. Y de ahí, pues, nos acoplamos, ¿no? Yo no tenía idea del entrenamiento canino, ¿no? Y, bueno, toda mi vida sí he trabajado con niños. Entonces, y, sobre todo, mi maestro, pues, Mariano, ¿no? Entonces, de ahí, pues, nos empezamos a acoplar poco a poco. Íbamos con Guillermo, nos decía qué era lo bueno, pues, empezamos a comprar libros. Y de ahí para el real nos empezamos a capacitar. Porque sabemos que esta terapia no solamente se maneja en México, sino que es a nivel mundial. A nivel mundial, claro. En España es un lugar donde está muy avanzado, ¿no? Nosotros hemos tomado capacitaciones con entrenadores españoles, donde tienen mucha experiencia, ¿no? Aquí en México aún cuesta mucho trabajo. Sigue costando trabajo, ¿no? Hay psicólogos que te dicen, bueno, llevo trabajando con el niño mucho tiempo. ¿Qué va a venir a hacer un perro para ayudarme, no? Pues, la respuesta es en probar, ¿no? O sea, no te tengo que decir yo qué va a pasar. Dale la oportunidad al perro, darnos la oportunidad de trabajar en grupo, ¿no? Para que veas la evolución que puede llegar a tener un niño. Es importante decirlo, ¿no? Las terapias no son curativas. Es una herramienta, nada más, ¿no? Que nos ayuda a, ah, pues, que en una terapia se tienen metas. Entonces, poco a poco ir cumpliendo las metas. Y el perro nos ayuda a eso. ¿Y para qué tipo de discapacidades está dirigida estas terapias? Bueno, es muy amplio. Puede ser discapacidades con, bueno, niños con capacidades diferentes. También, no sé, motricidad, ¿no? Porque motricidad o se hace para el cepillado del perro, el bañado del perro. Pero todos los ejercicios que se le hacen a los perros es sin lastimarlos. O sea, no hay, este, hace poco una de las conferencias, bueno, de los cursos que tomamos, es que si pintan al perro y que si le enrollan pinzas, ¿no? Pues le duele al perro, ¿no? Claro. Se hacen con materiales en donde sabemos que no estábamos dañando al perro, ¿no? Esa es una que quede súper claro porque después dicen, ¡ay, pobre perro! Claro. Se busca el perro que aparte lo esté disfrutando, ¿no? Entonces, tenemos esa área en donde, bueno, con parálisis cerebral, niños con síndrome de Down, motricidad, ¿no? Este, se acuestan en el piso y pues que suban los pies al perro nada más. El simplemente hecho de tocar al perro, ¿no? Las texturas, este, ya los está motivando. Tenemos la parte emocional, que ahorita vivimos en una sociedad con muchísimos problemas emocionales, divorcios, este, problemas educativos, ¿no? Sistemas educativos que no están encontrando cómo ayudar a ciertos niños, ¿no? Con algunas, este, pues dificultades en el aprendizaje, viene la parte cognitiva y la social, ¿no? Que si no quieren sociabilizar los niños, la verdad es que abarca muchísimo. Siempre y cuando tengamos un apoyo multidisciplinario, ya sea la maestra, la psicóloga y sobre todo el apoyo de los papás. Pues qué bonito trabajo realizan con los perros y, pues si están ahí, hay que aprovechar todo lo que pueden brindarnos, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos. Gracias. Vamos a hacer nuestra primera pausa y enseguida continuamos aquí en Voz es Personas con Discapacidad. Ya estamos de regreso y hoy en nuestro tema estamos hablando terapia asistida con perros y nos acompaña en el estudio Mariana Bernal y también Juan Henderson. Ellos son miembros del Centro de Terapia y Adiestramiento Canino Jutepec. Estábamos hablando de todo el trabajo que logran realizar con los perritos, pero ¿esta terapia solo está dirigida para niños o también para adultos? También para adultos y adultos mayores. ¿Cómo logran trabajar o se trabaja distinto para niños que para adultos? Pues realmente es como que el mismo juego, ¿no? Igualmente con los adultos y sobre todo de la tercera edad, pues llegan a una edad en donde lo que necesitan es que los apoyemos, ¿no? El de estar recordando cosas. Entonces, lo vuelvo a mencionar, trabajo multidisciplinario. Si se está trabajando con personas de la tercera edad y necesitan como que activarles, que no les vaya a dar Alzheimer o no sé, algo que ellos nos digan, bueno, entonces nos ponemos a jugar con el perro, se pone a jugar con el perro, ¿no? De qué colores, qué... Memoria. Memoria, cosas que ahora es que puro juego, ¿no? La verdad es que es muy interactivo. Entonces, no es tanta la diferencia entre la tercera edad y niños. Es muy poca, ¿no? Y con adultos, no hemos tenido la oportunidad de un adulto tal cual que viniera. Más bien nos llevan a los niños. Pero en adultos podemos trabajar en la parte física, ¿no? Si hubo un accidente, si están en rehabilitación física, movimiento de un brazo o una pierna, que necesiten específicamente algo que se pueda trabajar, hay ejercicios que podemos realizar con los perros. Entonces, esa parte, pues, es igual. Niños y adultos es igual. Es igual de divertido, ¿no? ¿Y cuál sería la formación de los involucrados para dar esta terapia? Ok, como decía Mariana, es multidisciplinario, ¿no? Necesitamos, si es trabajo emocional o algo, necesitamos trabajar con el psicólogo que lleve el caso del niño. En la parte de... Yo ahí entro como entrenador. Si los ejercicios que hagan con los perros, pues, estoy yo. También Mariana, bueno, ya está capacitada para eso. Y Mariana, pues, en la parte de apoyo psicológico, ¿no? Es donde entraría. En la parte física, si hay un... Si necesita un terapeuta físico, pues, es importante recalcar. No hacemos nada... No exponemos nosotros al paciente para nada. Lo que hacemos es... Hacemos ejercicios que el mismo terapeuta nos diga, ya está ahí. O sea, que necesita trabajar algo en específico, piernas, brazos, no sé, cualquier movimiento que se necesite. Bueno, nosotros desarrollamos el ejercicio en base a lo que nos está dando el terapeuta. Y, bueno, muchas veces pasa que trabajando con la psicóloga, ¿no? Que ahora lo vivimos, que si entras como hijo en caos, ¿no? Porque los niños decían, yo ya no quiero ir con la psicóloga, ¿no? Yo quiero ir con Tacho o con Robin o con los perros, ¿no? Te mencionan a los perros y, bueno, sí nos mencionan, pero obviamente lo fuerte es el perro. Entonces, entras ahí. Yo sí tengo estudios, digo, soy maestra y acabo de terminar maestría en neurociencias, en la educación y aprendizaje, respecto a pura emoción, ¿no? Entonces, cuando me llegan emociones, ahí sí, hablando yo con los papás, ¿no? No, siendo sincera, no soy psicóloga, no soy terapeuta, no puedo entregar un diagnóstico, pero los papás me dicen, bueno, pero se animan a hablar contigo. Yo ya sí veo, jugando con los niños, que sale algo que me brinca, entonces ahí también se canaliza, ¿no? Y la psicóloga los canaliza hacia nosotros, si tiene algún problema, a un bloqueo de que no les quieran contar. Al final la verdad es que los niños dicen, vamos a terapia otra vez, ¿no? Me pasó aquí N cantidad de terapia, se duermen, se aburren y no hacen, y los perros con los perros no se van a aburrir, ¿no? La verdad es que están muy divertidos. Entonces, si es un trabajo que necesitamos de otras personas para poder salir, y sobre todo, una vez más lo vuelvo a decir, el apoyo de los papás, ¿no? Porque es muy importante. ¿Y todos los perros pueden ayudarnos a dar este tipo de terapias? Es importante la selección del perro, ¿no? Todos quisiéramos que todos los perros funcionaran. En realidad, porque hay gente que nos pregunta, ¿puedo tener mi perro para dar terapia? Pues no es así de sencillo. Se necesita un cierto temperamento. A veces la raza no es importante, ¿no? Pero sí el temperamento del perro. Necesitamos garantizar que el perro no va a agredir, no va a reaccionar a algún movimiento brusco o algo. Porque imagínate, vas a terapia y que te muerda tu hijo, bueno, se acaban, ¿no? Sí, claro. Las terapias. Entonces, tenemos que garantizar que sean perros no reactivos, principalmente, y que disfruten el contacto humano. Porque depende del temperamento. Hay perros que tampoco lo disfrutan, entonces, ¿por qué los vas a forzar? Entonces, aquí lo que necesitamos es un perro que quiera trabajar y que le guste. Como Tacho, ¿no? Tacho este que lo adoptamos, que lleva muchas casas y se ha escapado y también, como dice Juan, tiene una vida, tiene un background muy... Pero sale, cuando ya sabe que vamos a trabajar, lo sacan, le digo, es que es una bola de billar. Y todos los niños nos quedamos así porque ahí viene, ahí viene, nos va a brincar. Pero ya le digo, Tacho, a trabajar. Y se va a trabajar y se sienta afuera del consultorio. Si está cerrado, ahí se queda esperando. Y ya, si está abierto, se mete y se echa. Y ya, o sea, ya sé que ese perro funciona para cierto estilo de niños, ¿no? En donde, bueno, sé que afuera asusta, pero adentro es maravilloso trabajar con Tacho, ¿no? Y aunque hablemos de trabajo, sabemos que lo llamamos trabajo, ¿no? Por su parte, pero no es como tal, ¿no? También tiene sus momentos de diversión. Siempre es divertido. Es juego. O sea, la terapia de realmente, actualmente con Mariana, es juego. No, ni sientes que estás trabajando. El niño se divierte y por eso le gusta ir, ¿no? Aunque digamos que es juego, no quiere decir que no se cumplan los objetivos, ¿eh? Claro. Que es lo más importante. Si no se cumplan los objetivos, pues de nada sirvería una terapia. Pero, bueno, jugando y con la emoción al tope, la verdad es que los niños aprenden más. Sí, y también lo quise mencionar porque pueden llegar a pensar que maltrato animal, ya lo mencionabas hace un rato, ¿no? Pero, digo, valdría la pena, ¿no?, decirlo nuevamente, que se respeta. Nosotros somos empáticos al entrenamiento con los perros, ¿no? Todo nuestro entrenamiento es en positivo, ¿no? No hay castigo para el perro. El perro nunca se equivoca. El perro siempre está haciendo bien. Reforzamos las cosas que nos gustan. Entonces, el perro se divierte también. Como dices, es un trabajo, sí, pero la verdad es que también se le respeta al perro. Si el perro un día no quiere trabajar, pues no quiere trabajar, ¿no? Claro. En los tiempos somos muy objetivos. Si vemos que el perro no la está pasando bien, primero que nada está nuestro perro y lo sacamos, ¿no?, para evitar cualquier problema. Claro, eso es lo importante, el respeto. Sí, el respeto y la empatía. Y aparte se lo estás dando a los niños, ¿no? Se están quedando con un granito de arena, en verdad, en donde, bueno, no voy a lastimar a los animales tampoco. Y si ha pasado, ¿no?, que niños dicen, ay, ya no le pego a mi perro en la casa, ¿eh? Entonces se aprenden otras cosas. Claro, viene muchísimo aprendizaje. Si me lo permite, vamos a hacer una pausa y seguimos platicando de todo lo demás que se puede aprender en una terapia de estas. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos en Vos es personas con discapacidad. Hoy estamos hablando de una terapia que involucra a los mejores amigos del hombre, a los caninos, y nos acompañan en el estudio Mariana Bernal y Juan Henderson. Ellos son miembros del Centro de Terapia y Adiestramiento Canino Jutepec. Estamos hablando de todos los beneficios que tienen estas terapias y también hablamos de que se aprenden valores. Sí, bastante. Este, pues el respeto tanto a animales como a los compañeros, ¿no?, que si es la grupal se involucra, ¿no?, el respeto animal y de las personas, ¿no? Sí, el amor, el cariño, sí intentamos que en cada terapia se lleven algo positivo. Independientemente de lo que se nos marcó, pues hacemos que sea integral, ¿no?, la terapia para dejarles algo bueno en este mundo. ¿Y hace cuánto que llevan trabajando con estas terapias ustedes? Bueno, las terapias llevamos en junio, cumplimos este año, cumplimos cinco años trabajando ya en terapias. Bueno, cuando ya nos lanzamos al ruedo con las terapias. Sí. Yo con perros, bueno, llevo trabajando más de 20 años y Mariana con niños también toda la vida, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios nos pudimos unir. Estamos en un trabajo que nos llena a los dos, ¿no? En la parte, digo, ahorita te puedo decir, los niños también me gustan, pero estoy como metiendo perros y niños, para mí pues ya es algo muy divertido, ¿no? Y yo creo que para Mariana también, siempre ha tenido gusto por los perros, pero ahora que trabaja con perros creo que hemos hecho un buen equipo por eso, ¿no? Porque estamos enfocados en lo mismo. Entonces, hablamos también de que si tenemos nosotros una mascota en casa con nuestros hijos, ¿es bueno? ¿Tiene beneficios también? ¿O a fuerza debe estar con entrenamiento? No, bueno, la verdad que el entrenamiento al final de cuentas sale sobrando. Si tienes un buen trato al perro, si suples sus necesidades básicas, ¿no? A veces queremos, hay gente que tiene perros y los tiene encerrados en un cuartito, en una azotehuela. Bueno, ahí no hay nada bueno para el perro, ¿no? Y no te va a funcionar, ¿no? No va a funcionar. Y tu hijo tampoco está viendo algo bueno. Y bueno, los perros que abandonan siempre son ese tipo de perros, ¿no? Que ya no los aguantan porque son hiperactivos. Bueno, no es que sean hiperactivos. Es una olla express. Están cargando de tanto estrés los perros que llega el momento en que hacen o se vuelven agresivos o destructores. Pero es culpa de los dueños, ¿no? Claro. Bien dicen que son el reflejo de los dueños. Claro. Y además, si queremos tener un perro, eso es importante. Tenemos que investigar qué perro, nuestro espacio para qué perro nos da, qué características es la familia. Entonces, es muy importante cuando quieran tener un perro, la selección, ¿no? Claro. Digo, yo no estoy a favor de la compra de perros, pero digo, también en adopción luego hay animalitos. Claro, ahorita hay muchísimos perros en adopción. Con esas características. Es lo que pasó con el beagle, ¿no? Que estamos platicando. El beagle, como dice, bueno, el beagle es beagle y le gana la nariz, ¿no? Entonces, pues, estamos trabajando con él. Fue un perro que también no quería, ¿no? Por destructor. Destructor. Y, bueno, lo encontró. Le dije, bueno, a ver si puedo yo. Y mi primer perro de entrenamiento. Y, bueno, ahorita le fascina estar sacando juguetes, ¿no? Entonces, jugamos lotería. Y estás viendo cómo canalizas al perro también que funciona con los niños, ¿no? Y que brinca los aros y le trae los aros para volver a aventar. Entonces, los niños ya saben de, ¿cuándo nos toca jugar con Robin? Porque quieren el más activo. Y saben que Robin está todo el tiempo así y Tacho es el pasivo, ¿no? Entonces, ellos mismos te van diciendo, ¿podemos la siguiente sesión trabajar? Sí, órale. Entonces, se va enfocando la terapia a lo que los niños quieren y lo que se está trabajando, ¿no? ¿Nos podrían compartir sus datos para que la gente se pueda poner en contacto con ustedes? Claro que sí. Sí. Bueno, nuestro centro se llama Chutepec, con X y doble E y K al final. El teléfono es el 777-279-4317 y el 777-560-1256. Estamos ubicados en Chutepec, en específico en la colonia Parres. Y nos pueden encontrar en redes sociales con el hashtag Chutepec. Estamos en Instagram y obviamente Facebook, donde pueden también mandarnos inbox y ahí les contestamos. Y pueden ver, obviamente, fotos de nuestro trabajo, ¿no? De lo que estamos constantemente haciendo. Y podrían platicarnos un poco de un antes y un después de algún paciente que haya ido. Sí. Bueno, sobre todo, tuvimos un niño que le costaba mucho aprender los colores y los números, ¿no? Sí tenía una inmadurez cerebral, tiene una inmadurez cerebral. Y, bueno, se empezó a apoyar y ya después se veía cómo iba mejorando y ya te decía los colores y los números con más facilidad. Tal vez sí se lo sabía, ¿no? Pero esta inseguridad por el autoestima hizo que al final estuviera mejor dando los números. Y la otra es el carácter, ¿no? Hay muchos niños que decían, es que mordió, pegó, aventó, golpeó. No nada más en casa, el problema es en la escuela porque es donde mandan los reportes, ¿no? Entonces, ahorita podemos decir que las mamás dicen, es que ya se controla. Ellos mismos dicen, ya no me enojo tan feo, ¿no? Ya no golpeo, ya no muerdo. Lo que trabajamos también en terapia es lo que trabaja Mariana, es mucho el respeto, ¿no? Cuando se trabaja en terapia grupal, respetar turnos, por ejemplo. Claro. Frustración. La frustración. Hay un niño que se frustra rápido, bueno, le vas dando tiempo a que se espere y dejarlo al último. Cosas como ejercicios, tolerancia, exactamente. Entonces, en realidad, pues avances, pues es que es específico para cada paciente, ¿no? Sí, claro. Entonces, se puede trabajar de manera colectiva y también de manera individual. Claro. Las terapias pueden ser grupales o individual o también hay veces que trabajamos, no son terapias, ¿no? Son actividades con perros, con un rally con los perros jugando, que los niños se diviertan, ¿no? Eso hacen, por ejemplo, la actividad para que veas más o menos como que la diferencia con terapia. Con terapia se toca algo específico, ¿no? O sea, si te dicen, se tiene que trabajar con esto y se trabaja, ya sea grupal o... Porque después se van agarrando características de los niños y se puede trabajar la frustración, ¿no? Sí. Pero actividades, hay una en España que nos contaban, de hecho, que hacen en la universidad o preparatoria. La semana de exámenes, que están todos los niños súper nerviosos y estresados, llevan actividades con los perros. Entonces, esa semana se relajan los alumnos. Una reducción de estrés. Reducción de estrés con los perros y presentan sus evaluaciones y salen mucho mejor. Entonces, esas son actividades, porque no se está trabajando con alguien, con algo específico. Simplemente es que se relajen los alumnos. Si tienen que ir por grupos, los perros no pueden trabajar con más de 20, más o menos. Pero se hace esa actividad o simplemente se sueltan a los perros un día y nada más para que estén socializando con los alumnos. Y eso les baja el estrés a los alumnos y presentan buenas calificaciones. Y de igual forma, el adiestramiento que tienen los perros es también libre de violencia, ¿verdad? Como te decía, es entrenamiento en positivo. Porque sí también hay quien no entrena de esa forma. Sí, claro, como te platicaba fuera del aire. Pues, en realidad, hay otras formas, ¿no? Hay con compulsión, con castigo. Yo ahorita soy de la corriente, como te decía al principio, yo la verdad es que hace 20 años eso es lo que conocía de entrenamiento. Pero ahorita te puedo decir que estamos en la corriente de empatía con el animal, ¿no? No vamos a hacerle nada que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Entonces, hay que respetar. Ante todo, el respeto del perro. No hay más. Y la fase de entrenamiento, así es. Se puede empezar a trabajar un perro desde los dos, tres meses. Y todo es de forma lúdica, jugando, divertida para el perro. No hay castigo para el perro en ningún momento. Entonces, todos los perros, pues, tú te das cuenta cuando un perro está trabajando contento o por gusto o forzado. O sea, realmente la emoción no la puedes... Los perros son animales emocionales, lo sabemos, y no te engañan, ¿no? Su lenguaje corporal te dice mucho, ¿no? Hay gente que te dice, yo entrené a mi perro, sí me hace mucho caso. Qué padre, pero el lenguaje de tu perro está evadiendo, ¿no? Porque ha habido maltrato, aunque no queramos entenderlo. Entonces, el perro nunca nos miente. O sea, es muy importante saber leer al perro. Claro. Y eso es lo que hacemos nosotros. Empatía con los perros. Claro, entonces queda demostrado que sí son los mejores amigos del hombre. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti, Carla. Bueno, no me queda más que despedirme. Yo soy Carla Vázquez y nos vemos en la próxima emisión de Voz es Personas con Discapacidad. Voz es Personas con Discapacidad.